¡Saludo! Se ve borroso. ¡Abre los pies! Baja más tu cadera. Eso. Es posición de lucha. ¡Abre los pies! Con tu guardia. ¡Salte! 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 ¡Muévete de ahí! ¡Ya te va a cerrar la guillotina! ¡Dos a uno! ¡Dos a uno! ¡Bien! ¡Salte! ¡Eso! ¡Bien! ¡Déjale el peso hacia adelante! ¡Bien! 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 ¡Buena raspada! ¡Bientos! ¡Maneja la posición completo! ¡100 kilos completo! ¡Déjale cargar todo tu peso! ¡No lo tengas por compasión porque está más chaparrito! ¡Déjale cargar todo el peso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Maneja puente! ¡Encancela un brazo y maneja puente! ¡Eso! ¡Finaliza, este... Rodrigo! ¡Intenta finalizar! ¡Eso! ¡Ve entonces el sudor! ¡Salte, salte! ¡Muévete de ahí! ¡Muévete de ahí! ¡Eso! ¡Tus piernas! ¡Tus piernas! ¡No lo dejes pasar la guardia! ¡No lo dejes pasar la guardia! ¡Tiempo! ¡Ya llegó la homoplata! ¡Te tardaste! ¡Saludo! ¡Chao! ¡Gracias!